En esta sección del programa nos burlamos todas las semanas de políticos, personas famosas y otras personalidades que hayan dicho o hecho cosas insólitas, medio ridículas, tontas, en fin, cosas que merecen el reconocimiento nuestro. Algunos roban, otros mienten sin reparo, otros son extremadamente hipócritas, hacen una cosa y dicen otra, y otros simplemente se dedican a ser payasadas. Pero esta semana les traigo un caso fuera de serie. Nuestra protagonista de hoy se llama Nancy Oakley y es la comisionada en la ciudad de Madeira Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos. Oakley es una representante del gobierno local y adoptó una costumbre que pareciera haber aprendido quizás de algunos animales, por ejemplo. No les quiero decir mucho más, pero ya verán que este comportamiento perruno le salió muy caro a la comisionada Oakley. Miren. En la ciudad costera de Madeira Beach, en Florida, el gobierno local es más relajado de lo normal. Por ejemplo, en 2012, durante el famoso torneo de pesca de la ciudad, aprovecharon para reunirse al aire libre. Pero la comisionada Nancy Oakley parece que se relajó demasiado. Llegó ebria a la reunión y tras entrar en una discusión con un colega, procedió a lamerle la cara y el cuello. Oakley dejó el gobierno el año siguiente y el insólito incidente permaneció sin ser reportado. Hasta que en 2017, Oakley volvió a la política y la víctima presentó una queja formal. Tras una investigación, un comité de ética confirmó que Oakley tenía una extraña costumbre de lamer personas, pues lo había hecho en múltiples ocasiones. Después de que estos vergonzosos hechos acapararan los titulares en 2019, la comisionada renunció a su cargo y tuvo que pagar una multa de 5 mil dólares. Nos preguntamos si Oakley, quien sigue negando que haya hecho algo mal, comenzará a usar sus habilidades para fines menos controversiales. Tal vez pueda acudir a una compañía de helados que esté en busca de... un degustador.